Esta noche en el segmento A Tu Lado, Conozca Sus Derechos, hablaremos sobre el Estatuto de Limitaciones, relevante a casos de negligencia médica. Y para esto ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el abogado Miguel Ruiz. Bienvenido, abogado. Hola. Abogado, ¿qué significa el Estatuto de Limitaciones? El Estatuto de Limitaciones es el periodo de tiempo que establece la ley dentro del cual se puede emprender o empezar un caso civil. Ahora, ¿cuál es el periodo de tiempo, abogado, que las personas tienen para investigar y también para presentar una posible acción por negligencia médica? ¿Y es lo mismo que aplica para menores de edad? En general, el Estatuto de Limitaciones son dos años, pero es diferente cuando se trata de menores de edad. En casos de menores de edad, los menores de edad tienen hasta que cumplan los 18 años. Abogado, ¿y cuál es el Estatuto de Limitaciones para las personas que sufren, por ejemplo, una discapacidad mental? En esos casos de discapacidad mental no hay Estatuto de Limitaciones. Así de que hay amplio tiempo para investigar y emprender una acción civil. Bueno, muchas gracias al abogado Miguel Ruiz. Y si ustedes desean más información sobre temas legales, ya saben que pueden entrar a univisionchicago.com O también pueden visitar la página del Colegio de Abogados de los Estados Unidos y en Español www.ambar.org barra invertida deberes y derechos.